Esto es Noticias Generación News. Yo no sé si es lo que llamamos en Puerto Rico la macacoa, que es la mala suerte, o es una cuestión que se ha dado en todos lados, pero no estamos teniendo buenos momentos con los aviones. Un avión en Moscú al aterrizar se incendió, murieron más de la mitad de los pasajeros. Otro avión que salió de Las Vegas a México, Airbus, un Airbus, se cayó. Otro avión en Florida, un Boeing, tuvo que hacer un aterrizaje en el agua. O sea, Carlos, mal momento para las líneas aéreas. ¿Cómo lo ves? Mira, aparentemente, pero primero, una de las cosas que escuché hoy, que dicen los pasajeros, pero no se ha confirmado por los rusos, es de que un rayo le cayó al avión. Si fue un comentario de pasajero, que pudo haber sido también una explosión, ¿te das cuenta? Sí. Pero, si fue un rayo, es una cuestión la cual no se puede, no, no lo puede esperar. Lo que yo no entiendo es lo del vuelo este de Las Vegas a Coahuila, a México. Sí. Porque el avión es un Airbus. Tú dices que el avión es un Airbus. El avión, como lo identificaron, es como un Airbus. O sea, no era un Boeing, no era un Boeing. No, no, pero un Airbus es un avión inmenso. Claro, te voy a buscar, voy a buscar la nota exactamente. Sí, sí. ¿Cuántas personas iba vacío? No, 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 no quisieron dar, este, no quisieron dar los detalles de este avión. Y, de hecho, México fue quien dijo que era un Airbus. Yo tengo aquí la nota de NBC News, aunque las fotos eran como que de un avión pequeño, pero dice, no sobrevivientes, después, es un avión pequeño, sí. Ya, claro. Sí, un Bombardier, las primeras declaraciones que habían dado era que se trataba de un Airbus. Pero es un Bombardier Challenger. Sí, sí, es un avión pequeño. Oye, pero, pero entonces quiere decir que esto no tiene que ver nada ni con los Airbus, ni con los Boeing. Esto es otro avión. No, 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 es otra cosa. Esto es otro avión. Esto es un avión pequeño y es un avión privado de los montones de vuelos privados que se hacen durante el día, ¿eh? Ahora, lo interesante es este tipo de vuelos a México y de México a Estados Unidos. Acuérdate que uno de los elementos que se hablaba cuando se estaba hablando, y todavía lo ves en la televisión, en la película sobre los carteles, era la entrada a Estados Unidos por avión. Sí. De la droga, pero eso es de Las Vegas a México, no es al revés, o será que iba a buscar algo. Bueno, y la nota exactamente, la voy a abrir aquí, y como decía que fue en México que se desapareció, una hora después, dice, no sobrevivientes, en el jet privado de Las Vegas, que se cayó en el norte de México. Estaba en el estado de Coahuila, y dicen que al menos los 10 pasajeros que estaban, se presumían que estaban muertos. El avión dejó las vegas el lunes, el domingo en la tarde, y estaba expuesto a aterrizar en el norte de México, en la ciudad de Monterrey, pero nunca llegó. Los controladores perdieron el contacto. El Canadá Bombardier Inm dijo que el jet era un Challenger 601, y que estaba, se había perdido sobre 150 millas náuticas al noreste de México, en la ciudad de Monclova. El Bombardier no quiso hacer comentarios a NBC, pero ahora están investigando a ver qué fue lo que le pudo haber pasado a este avión. No es el primero, ¿te acuerdas? El de Jenny Rivera, que también se estrelló. Sí, 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 claro. Y este salió desde Estados Unidos, hay que ver si le hicieron todos los chequeos antes de despegar y todo. Oh, eso es, o si fue alguna otra cosa. O si fue alguna otra cosa. Exacto. Claro. Exacto. Dice, las autoridades dijeron ya también, ya oficialmente, no hay sobrevivientes, no hay sobrevivientes, habían 13 personas, no hay sobrevivientes. Esto pasó. Pasó el de Moscú, que había dicho que algunas personas alegan que le dio un rayo. Sin embargo, Carlos, yo vi un video en CNN, un analista, puso el video y muestran el avión en cámara lenta y el avión, antes de tocar la pista, no estaba en fuego. Oh, qué cosa interesante. Él lo muestra en cámara lenta y dice, cuando el avión toca la pista, se enciende. A menos también que el fuego haya sido un fuego pequeño, porque sí habían imágenes de ya cuando se estaba quemando adentro el ala. A menos que el fuego no haya sido un fuego pequeño. Y pues cuando el avión tocó pista, que también el tren delantero falló, ahí el combustible haya encendido todo esto. Pero lo interesante, Carlos, es que esto va a llevar a las líneas aéreas a que tienen que repensar la seguridad, porque ya han habido demasiados eventos con aviones. Bueno, uno de los temas que ayer salió hoy, si lo puede buscar en las noticias, es que aparentemente se sabía por la Boeing que había un problema con el sistema de información. Ok. Antes de los accidentes. Ellos sabían que esto iba a pasar, que esto estaba pasando. Lo que pasa es que hasta que no se da el accidente y viene la muerte, decenas y docenas de personas, no hay acción por parte de la compañía. ¿Por qué? Porque si no hay, oye, si no hay hecho, no hay caso. Y ahora, ¿qué es lo que pasa, tú eres? Lo que sí a uno le tiene que preguntar, por supuesto, es, en el caso de la Boeing, fueron dos accidentes con dos semanas entre ellos, ¿no? Sí, como más o menos dos semanas. Sí, como más o menos dos semanas, sí. Precisamente. Ok. Bueno, vamos a ver, vamos a ver en esto. Y por eso es que todo este tipo, no se da hasta de aquí, por lo menos hasta de este año, que verdaderamente sepamos a ciencia cierta qué es lo que voy a instaurir. Así es. Bueno, Carlos, en otras noticias, el músculo de la política tradicional se ha impuesto o ha impuesto este domingo el auge del movimiento independiente en Panamá. Cortizo, Cortizo, Cortizo celebra su victoria, es un empresario, lo identifican así como un empresario. Y pues algunos no creían que iba a ganar, lo logró por prácticamente empate. El resultado asegura la hegemonía de la política tradicional durante al menos cinco años más y deja finalmente en agua de borrajas el auge de los candidatos de libre postulación. O sea que un candidato tradicional le habían dado demasiado fuerza a los demás pensando que estos movimientos nuevos estaban causando sensación. Lo mismo que vemos en Estados Unidos con con Bernie Sanders y todo esto y la Ocasio y pues. Pero resulta que un empresario se convierte ahora en el presidente de Panamá. El mundo está como medio raro. No sabemos si va a la izquierda, si va a la derecha. No sabemos, Carlos. Mira, es que la gente quiere cambio. Sí. Y eso es lo que tú ves en esta situación. Es lo que tú ves en Venezuela. La gente quiere cambio. Es lo que tú viste en Libia. Es lo que tú has visto ahora en lo que viste después en Egipto. La gente quiere cambio. No quiere más que lo mismo. Y esta es una de las razones por las cuales tú tienes esto insurgente. Vamos a llamarlo así. O como llaman en baseball, bateadores son emergentes, ¿no? Sí, bateadores emergentes, sí. Son bateadores emergentes, insurgentes. Que simplemente la gente, oye, es necesario para mantener vivo el huevo. Sí. Y el huevo político necesita esto para seguir trabajando. Algunos se preguntan que si un empresario podría limpiar el país de la corrupción que hay, pues, de hecho, Donald Trump prometió que iba a limpiar el pantano. No, definitivamente. Pero no ha pasado. No ha pasado. Bueno, por lo menos no quiere mostrar sus contribuciones. No solamente eso, sino es que verdaderamente no ha entrado en los temas fundamentales de la nación. No, aunque vamos a aceptar una cosa. Él dijo en toda la campaña que quería eliminar Obamacare. Pues mira, ya ni los republicanos quieren eliminarlo. O sea que eso ya lo tiene que sacar del pueblo. Lo de inmigración, Ray, ¿qué está pasando con lo de inmigración? Porque no es posible seguir estas marcas inmensas y recibirlas. Bueno, lo que sí es que la gente quiere cambio, quiere líderes también fuertes. Quizás por eso es que todavía Nicolás Maduro está ahí. Y pues la gente puede decir, no, Nicolás está ahí porque es un dictador. Sí, pero tiene pueblo. Una parte del pueblo todavía está ahí con él. No sale a la calle por lo que le tiene miedo, por lo que sea. Si es que le tiene miedo, ha sido un líder que ha logrado poner el miedo. O sea, y el liderazgo... Mira, una de las características de la imposición del miedo es no solamente que ha impuesto el miedo, sino que el hombre mismo tiene miedo. Así es. El hombre sabe que está prestada, que su vida está prestada. De eso no hay ninguna duda. Pero estamos viviendo en esos momentos, porque mira, ahora mismo, esta mañana nos levantamos con la noticia de que Donald Trump mandó una amenaza a China de que le iba a subir los aranceles si no acababan ya de llegar a los acuerdos que iban a hacer. China dijo, no nos vamos a prestar para eso y no vamos a negociar más. Pues mira, Carlos, la bolsa de China cayó 1.002.17. Cayó. Es un 3.33% que cayó ayer. Y esto, aunque parece poco, o en el último día, aunque parece poco, sí ha estremecido un poco la bolsa de valores china y se espera que siga bajando solo porque Donald Trump haya dicho ustedes van a ver lo que yo soy capaz de hacer. ¿Solo por eso? Sí, pero mira, no es solo por esto. Es porque Donald Trump es Donald Trump. El hombre es un arriesgado. Más ningún otro presidente se le hubiera ocurrido hacer esto. Pero Donald Trump dice, no, 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 yo lo voy a poner. Es más, no solamente dijo eso. Los que están en el 10% van a subir al 25% y los que tienen 0% van a subir al 10%. Mandó una amenaza bien fuerte. Estuvo muy clara. Y al mismo tiempo, oye, estábamos hablando de Venezuela, estamos hablando ahora de China, y al mismo tiempo, ayer, mandó un portaaviones a dónde? A Irán por allá. Al estrecho de Hormuz en Irán. Sí. Diciéndole a los iraníes no impidas el flujo de, como dijiste, porque el problema con Irán es que lo dijeron. Que si seguían las sanciones iban a impedir el flujo de petróleo por el estrecho de Hormuz. Y él simplemente le mandó un portaaviones con un destacamento para, por si los iraníes lo ponen. Tiene que decir esto que es guerra. No, 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 no. Es protección. Si me atacas un barquito de los míos, yo te disparo en aguas internacionales. Pero no solamente de los míos. De los de cualquiera. De los socios. De los socios míos. Pues, fue bien claro. De los míos y de los socios míos. Sí, hace... Lo que... Esto es... Tienes tres lugares donde Estados Unidos tiene tres puntos álgidos y los tres puntos esencialmente ha sido Trump el que los ha creado, ¿eh? Ese Donald Trump es de armas tomadas. Porque la guerra contra Maduro... La guerra contra Maduro la ha impuesto Trump y los ayudantes de Trump. Sí. La situación de la... De los aranceles, eso es Trump. La situación de Irán, eso es Trump. ¿Se está dando a respetar Trump o está comportándose como un guapo de barrio? ¿Cómo tú lo ves? ¿Defendiéndose o dándose a respetar o cómo tú lo ves? Yo lo veo como una estrategia que fue la estrategia que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial contra los aviones nazis cuando venía a bombardear a Gran Bretaña. Ok. De noche. Que lo que se encontró que era más eficaz de todos los mecanismos de defensa era la selección de un... un patrón de disparos desde tierra a los aviones que no trataba de seguir a los aviones sino lo que hacía era disparos al azar dentro de una zona. Y eso tenía mucho más efecto que esto. Y lo que tú tienes en Trump es ese tipo de estrategia. Ok. El disparo al azar donde nadie espera que Trump vaya a explotar otra vez. Sí, cuando pensábamos que estaba de luna de miel con China no era así. Hace dos semanas le mandó un mensaje al... al insurgente en... al general insurgente en Libia. A Haidar para todos los efectos pues diciéndole estoy contigo. Y lo significativo de esto es que que las Naciones Unidas están apoyando al que está de presidente. Y Trump le mandó un mensaje estoy contigo a Haidar que está en contra del presidente. Al otro. Lo manda al otro. Esto yo creo es parte de esta estrategia que es de desestabilización. Hay una frase en inglés I don't know where he's coming from. No sé por dónde me va a dar. Nadie se lo espera. Así es. Bueno. Ni cuán fuerte porque eso es lo otro. Nadie se lo espera ni cuán fuerte es nada de eso. Bueno, ahora sí, Carlos, ya hemos llegado a la parte final del análisis. Gracias por el análisis del día de hoy. Y un placer como siempre. Claro que sí, por supuesto. Mañana regresamos con Carlos Chardón, Ray Cruz a esta hora también acompañándoles a todos ustedes aquí a través de Noticias Generación News.